Una noche fría Despierto con ganas de llorar Pues solo buscaba alivio mi soledad Todo se derrubaba y nadie me podía ayudar Estaba de rodillas y hasta el aire me quería faltar Y en ese momento entendí que tú eres mi aliento de vida Tú me encontraste cuando yo estaba sola y perdida Me hiciste entender que soy barro y tú el alfarero Solo quédame y hazme de nuevo Pues sin ti yo no puedo Esa noche decía Cumple tu propósito en mí Arranca de raíz Todo lo malo que hay en mí Fue en aquel momento Que escuché su tierna voz Que a mí me decía Calmaré tu corazón Y ahora que me has transformado Señor yo te adoro Yo te exalto Te canto Te alabo Mi ser te doy todo Toda gloria y honra Se ha dado Al Señor Jesucristo Que me amó Sanó Y ser Con su amor Infinito Mi aliento Mi aliento de vida Mi aliento de vida Eres tú Jesús Mi aliento de vida Mi aliento de vida Eres tú Jesús Jesús